El cadáver de una mujer que al parecer fue atropellada se localizó la mañana de este miércoles a metros de la carretera federal Atlixco, sobre calle del Pozo, a un costado del fraccionamiento Geovillas, la hacienda. La víctima, de entre 55 y 60 años, vestía un pants guinda, sudadera del mismo color y tenis. Según paramédicos de Suma, que recibieron la llamada de auxilio minutos después de las 7.30 horas, presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo y fractura de pelvis. Más información en periódico digital.mx